Estoy ropa de mi papá del trabajo, familia, que la pongo a remojar, porque pues como trabaja ya en la finca, pues siempre trae buena tierra ahí en esa ropa. Voy a poner a desaguar. Voy a poner a desaguar para meterle un wagoncito y luego llevar a la lavadora. Hola, hola, ¿cómo están? Espero se me encuentren súper bien. Gracias por estar aquí, por darle click a este nuevo videíto para todos los nuevos. Mi nombre es Marcela y sean todos bienvenidos. De verdad, muchísimas gracias. Oigan, familia, hoy les quiero compartir una limpieza extrema que estuve haciendo en mi cocina. Ya saben ustedes, para los que son antiguos por este canal, que cuando hago las limpiezas así en la cocina, me gusta lavar hasta la licuadora, la sanduchera, mejor dicho, todo. Me gusta dejar limpiecito todo. Y pues hoy quiero compartirles esta limpieza. Hace mucho tiempo no la hacía, pero pues no voy a contarles cada una de las cosas que estuve haciendo. Más bien quiero contarles también por qué estuve haciendo esta limpieza. Porque como les digo, hace mucho tiempo no la hacía así tan ordenadamente sacar todo. Para los que son antiguos por este canal, les he contado que yo tengo una hermana que trabaja haciendo fritanga. Como siempre me refiero a ella, mi hermana la de la fritanga. Y pues nosotros le habíamos abierto un espacio pues aquí en la casa para que ella trabajara acá. Y pues quiero contarles familia que mi hermana pues ya no va a seguir trabajando aquí en la casa con nosotros o aquí. Y entonces pues también más que todo quise como hacer esta limpieza extrema para pues poder desengrasar toda la cocina. Porque pues ustedes saben que la fritanga siempre engrasa mucho la cocina, la estufa, todo eso. Entonces pues quería pues hacer esta limpieza. En otros videitos pasados les he comentado que me he sentido muy triste, muy baja en nota, muy desanimada para grabar. Y pues nunca les iba contado el por qué, pero en este video les voy a contar. Siempre les he comentado que nosotros vivimos en esta casa muy grande, que pagamos poco arriendo. Pero tampoco nunca les he dicho por qué no nos movíamos de acá y ustedes me decían que por qué no buscaba otra casa, otras opciones. Y pues bueno, esta casa familia es de mi hermana la que vive en Brasil. O sea que cuando ella viajó para Brasil, ella nos dejó a cargo de esta casa, al cuidado de esta casa. Y todo lo que tenga que ver con ella. A eso le sumo que mi hermana la que está en Colombia trabaja en fritanga y pues nosotros le habíamos dado el espacio para que ella trabajara acá. Yo sé que si mi familia ve estos videos pues me van a afunar, pero pues ya saben cómo soy para que me invitan. Esto es un canal de realidad. Y pues quiero compartirles que familia, así veníamos haciendo hace mucho tiempo con mi hermana trabajando acá. Pero últimamente la situación se empezó a colocar muy maluca. No simplemente digamos así por ella, sino por otros motivos. Yo empecé a sentirme muy baja de nota, muy desanimada. Porque pues ya no es igual. Ya yo me había aguantado muchos años porque pues venimos trabajando muchos años y viviendo muchos años acá en esta casa. Pero me empecé a sentir muy baja de nota porque pues ya no podía digamos editar, grabar mis videos con juicio. Porque pues obviamente uno pierde total la privacidad. La casa siempre permanece llena. Ya saben ustedes que yo convivo con mi papá, vivo con mi papá. Y pues obviamente donde están los papás y los abuelos todo mundo llegan. Ya saben ustedes cómo es la casa familiar. Entonces familia, yo hacía digamos mi limpieza y pues todos llegaban. Y bueno familia, ya saben ustedes. Entonces yo empecé a perder esa motivación de limpiar. Pues digamos si yo limpiaba mi estufa y llegaba mi hermana digamos a hacerlo de la fritanga. Fritar sus chorizos y todo. Y la estufa luego se ensuciaba. Y ya empecé familia a dejarme. A dejarme. Yo me estresaba mucho pero luego ya empecé a dejarme. Ya empecé como a bueno. Eso se va a volver a ensuciar. Dejémoslo así. Limpio mañana. Paso mañana o si pasa una semana no importa. Dejémoslo así. Familia, la verdad me empecé a desanimar totalmente. Y pues debido a eso familia se empezó a poner muy turbia la situación. Porque pues ya obviamente ya no estaba Marcela quien limpiaba y todo el mundo veía. Ay tan bonita la casa. No. Ya ahora estaba la Marcela que decían. Mira Marcela como tiene esto acá. Mira Marcela como tiene esto allá. Si yo terminaba de hacer el almuerzo de mi familia. Y pues quería digamos relajarme un poquito. Y ya decir ay no me voy a relajar. Voy a editar un video. De pronto llegaba mi hermana a trabajar y veía los ahí. Entonces pues ella la lavaba. Y por eso empezó a surgir muchos comentarios familia. Muchos comentarios. Y pues ya obviamente ya no empezaron a gustar. No le empezó a gustar tampoco el morocho de ciertos comentarios. Entonces debido a eso empezamos a buscar casa. Pero lo que no queríamos nosotros por antes. O sea antes de buscar casa lo que no queríamos era desacomodar a mi hermana. Mira pues decirle no trabaje más acá. Era sonada como feo. Y también porque yo no quería irme y desacomodarla. Porque como les digo mi hermana la que está en Brasil nos dejó encargados a nosotros. Y ellos como que no confían en nadie más. Porque pues acá están las cosas de ellos y todo eso. Y entonces me sentía como yo atada aquí a esta casa. Entonces familia ya debido a esta situación empezamos a buscar casa. Y entonces ya ellos se dieron cuenta que estábamos buscando casa. Y esto pues se formó un alboroto. Y ustedes ya saben que obviamente lo que tenga que ver con convivencia y cosas de familia. Esto se vuelve muy maluco ¿cierto? Entonces ya familia el morocho dijo pues ya no queda más de otra. Ya toca decirle a tu hermana que ya termine pues el negocio. Ya no podemos hacer nada más. Hicimos todo lo posible pero ya los comentarios como les digo se salía de base. Y no es porque yo sea una mujer digamos dejada ni nada de eso con mi casa. A mí me encanta la limpieza siempre se lo he dicho a ustedes. Pero ¿quién le gusta hacer limpieza donde otras personas van a relojar? O sea familia la privacidad es algo muy muy importante. Y esto obviamente me empezó a afectar a mí, a incomodar. Todas esas situaciones. Entonces pues antes de que esto pase como a mayores familias decidimos dejar así. Igual acá o somos familia. Intentamos lo más que pudimos pero no se pudo más. Ustedes ya saben igual que los niños pelean mucho. Ella también tiene un niño. Nosotros los niños de nosotros pelean. Y bueno familia se tomó pues el rumbo de muy maluca la situación. Entonces por eso decidimos dejar así. No quedó feo la situación familia. No gracias a Dios no. Pero pues antes de que pase algo más feíto pues se dejó así la situación. Ya por acá está la cocina ya limpiecita. Limpié totalmente todo familia. Todo lo limpie. Y pues nada más me quedó faltando la nevera. Pero no puedo hacer la nevera porque tengo que ir a cancelar una cita de ontología. Antes del viaje. Porque pues por el viaje no puedo ir. Entonces la voy a cancelar. Y miren por acá está el almuercito. Que ese día estuvieron haciendo mis hermanas sancocho de gallina. Y les quedó muy rico. Y pues aquí está mi papá y una amiga de mi hermana. Y por acá están todos. Entonces familia esa fue la situación. Familia pues déjenme despedirme de ustedes. Les digo que pues como les conté. Andaba yo corriendo porque tenía que ir a cancelar una cita. De una cita de ontología tenía que cancelarla porque la tenía el 9. Y pues el 9 es el viaje. El 9 de agosto es el viaje. Nos estamos yendo como a la. O sea el viaje es a la 1 de la tarde. Pues obviamente hay que estar dos horas antes. O sea que por ahí a qué horas. A las 11 que estemos allá en Cali. Y pues la cita mía la tenía a las 10 de la mañana. Y pues obviamente no voy a alcanzar familia. Me tocaba cancelarla. Pero para mi mala suerte. Para mi mala suerte familia. Pues no estaban atendiendo hoy allá en el consultorio que me toca a mí. Al hospital obviamente se estaba abierto. Pero en el consultorio que me toca a mí no estaba abierto. O sea que mañana es jueves festivo. Ay no, miento, miento. Mañana es miércoles festivo. Hoy estamos a martes 6 de agosto. Mañana es festivo. Y pues obviamente tampoco van a atender. Qué mala suerte la mía familia. O sea que me toca esperar hasta el jueves. Ojalá por ser un día antes no me vayan a dar multa. Que era lo que yo no quería. Y pues nada. Tocará ir el jueves por la mañana a cancelar la cita. En fin. Estuvimos yendo rapidito. También estuvimos comprando un foamy. Porque este niño el 9 de agosto, el día del viaje, tiene una actividad en el jardín. Familia. Hay que hacerle como una gorrita, un gorro de frutas y todo eso. ¿Qué fruta quiere usted? ¿Qué fruta quiere? Piña. ¿Quiere una piña? Y él quiere una piña. Mire cómo está sudoroso porque está jugando con su hermano. Y acá también está el sudoroso. Y argentino, vea. ¡Argentino! Bueno, entonces tiene una actividad. Una actividad de gorrito, ya iba a decir. Dime, mi amor. Que muestra nube, dice. Ya, mi amor, déjala. Déjala pues. Les digo, familia, que bueno, ando con los niños. Me enredan para hablar y ya saben, me salgo del rato. ¡La colea! ¿Qué? ¡Mami! Que tienen una actividad que hay que hacerles un gorro de fruta. Cuando estaba Jeremy, fue un disfraz. Y ese disfraz lo estuvimos haciendo de banano. Me acuerdo mucho. No tengo fotos de eso, familia. Porque ustedes vieran que yo no sé qué le pasó a ese celular. Y se borraron todas las fotos que me había mandado la profesora. En ese entonces, cuando Jeremy estaba en el jardín. Y pues ahorita la actividad cambió. Ya es un gorro. Entonces, Jeremy se quiere una piña. Y pues estábamos comprando también un foamy para hacerle ese gorro de piña. Para el 9 de agosto. Que pues como nosotros nos estamos yendo por ahí a las 10 de la mañana. Les decía que nosotros nos estaremos yendo como a las 10 de la mañana. Ay, los niños, los niños, familia, no me dejan hablar. Hay veces me enredan. A las 10 de la mañana. O sea que yo sí voy a estar mandando a mi niño al jardín. Y a Jeremy a estudiar. Ya el Morocho se encarga de ellos. Entonces, pues como les digo, no trabaja ni el sábado, ni jueves, ni viernes, ni sábado. El domingo sí, pero jueves, viernes y sábado no trabaja. Entonces, pues que se esté pendiente de los niños. Recogerlos. Bueno, a lo menos el viernes. Porque la salida es el viernes. O sea que nada más le tocaría recogerlo el viernes. Y enviarlos el lunes. Yo les voy a dejar el uniforme listo. Y que él los envíe el lunes. Porque como les digo. La vez pasada que nosotros dos estuvimos yendo que le dejamos los niños a la mamá. El lunes Jeremy estuvo faltando. Y yo le digo, esta vez no puede ser así familia. Porque esta vez él está. Él va a estar. O sea que me envíe los niños al jardín. Y al colegio. Porque no va a hacer falta con los niños. No estaba en el colegio. Usted no estaba en el jardín hace tiempo. Entonces, pues sí. Ahí estamos. O sea que me estoy apurando familia. Una cosa de locos. Una cosa de locos. Porque necesito dejar esta casa limpia. Y es una cosa de locos familia. Con todo lo que les he contado. Es una cosa de locos. Apurada a ver qué vamos a estar llevando. Porque familia. Si la otra vez pasada no tenía que llevar. Y ahí estuvimos haciendo esfuerzos. Esta vez. Pues está peor familia. Está peor. Vamos a ver qué nos estaremos empacando en esa maleta. Pues lo importante es ir a disfrutar en familia. A compartir. Pues con mis hermanas. Y mi papá. Mi cuñada. Mi sobrinita. Ir a compartir en familia. Eso es lo más importante. Y pues marcar estos días. Marcaritas. Muy bonitos. En nuestras vidas. Así que. Bueno. Yo me despido de este vlog. Voy a ponerme. Como les digo. A seguir aquí. En órbita. Ahorita estaba apurada. Que no alcancé a hacer la nevera. Porque tenía que ir a Uva. A cancelar la cita. Que no. Pude hacerlo. Y ir a recoger a Erinson. Pero bueno. Ya gracias a Dios. Ya está aquí en casa. Erinson. Ya lo de la cita. Ya salió de taco. No lo pudimos hacer. Pero bueno. Ya. A lo menos intentamos. No sé si ponerme a hacer la nevera. O ponerme a hacer otras cosas. Bueno. No sé familia. Si ponerme a hacer el gorro de Erinson. Si ponerme. Igual tengo que arreglar las uñas. A todas las chicas. A todas mis hermanas. A todas mi cuñada. A todas. A todas. Mejor dicho. A las que vamos para la playa. Tengo que arreglar las uñas. Y pues. Tenemos. No sé. Tengo mucho que hacer familia. De verdad. Estoy copada. Tenemos mucho que hacer estos días. Hoy estamos a martes. Estamos viajando el viernes. Entonces. Ustedes se imaginarán. Como estoy yo de copada. Para dejar todo listo. Todo ordenado. Uniformes. Una cosa y la otra. Estoy buena. Entonces. Muchísimas gracias. Por haberme acompañado. En este blog. Familia. De verdad. Les agradezco un montón. Un montón. Y si Dios quiere. Nos vemos en el próximo videito. Chao. Chao. Bendición. Familia. Chao. Chao. Bendición. Y. La impauté. La impauté.